hola muy buenas a todos amigos y amigas damos la bienvenida desde ramonet fotografía de bodas a nuestro canal de youtube y redes sociales bienvenidos a estas charlas que vamos a impartir en plena cuarentena si las grabaciones no son de la calidad que tendrían que tener pero al estar confinados disponemos de los medios que tenemos y no podemos hacer nada hoy vamos a hablar con marisa directora de eventos del grupo bambú una empresa muy conocida en la zona de alicante con la que hemos tenido el placer de coincidir en varias ocasiones y que este año seguro que vamos a volver a coincidir hola sergio qué tal muy bien nosotros aquí trabajando trabajando a tope nada pues queremos saber un poquito más sobre ti sobre tu empresa y que nos cuentes un poco pues qué cuáles a qué os dedicáis exactamente en qué consiste vuestro trabajo para que las parejas que tenemos al otro lado sepan realmente el trabajo que realizáis que recomendarías a las parejas que están comenzando a organizar su boda ahora y no saben muy bien cómo cómo afrontarla qué consejo le darías pues bueno a las parejas que estén comenzando a organizar su boda ahora y más con las preocupaciones que están teniendo pues bueno nosotros lo que queremos es ayudarles un poquito y entonces todas las que vean este este vídeo y nos hagan referencia a él pues que nos llamen porque les vamos a regalar una hora de asesoría gratuita en estos en este caso va a ser vía skype pero bueno que si la quieren utilizar en vez de ahora después del confinamiento encantada pero que le vamos a regalar una hora de asesoría gratuita para que vengan y nos digan en qué punto se encuentran de la boda y poderles ayudar a aclarar ciertas cosas y darles ciertas pautas para que para que puedan organizar la boda desde el punto en el que estaremos encantados de ayudarles pues muchas gracias marisa por esa promoción que nos lanza y a las parejas que nos estáis viendo pues aprovecharla aprovecharla porque seguro que va a ser de gran utilidad así que nada le damos gracias a marisa por ese gesto que ha tenido por el gracias al vídeo que estamos haciendo en qué radio de acción actuáis los movéis solo en alicante capital o alicante provincia en murcia cuéntanos un poco qué por dónde movéis pues nuestro radio de acción es alicante y murcia toda la provincia de alicante pero no tenemos tenemos movilidad geográfica por lo tanto no tenemos ningún problema en realizar bodas en otro sitio sí que es cierto que lo habitual el grueso de nuestros clientes son de alicante y murcia si es una pareja contacta con vosotros que está interesada en vuestros servicios os dice lo que queréis que hace haces un presupuesto hacéis contrato también para que todo quede reflejado con cómo lo hacéis si nosotros hacemos lo primero que hacemos estén en una reunión vía lo que quieran estos días por ejemplo ayer hemos captado una nueva pareja y fue vía ha sido vía skype hemos tenido una reunión vía skype donde les explicado todo todos los servicios ampliamente y todo lo que hacemos aunque bueno ellos ya venían de una les hice la boda a unos amigos de ellos y la verdad es que venían bastante convencidos pero lo que hacemos es tener una reunión donde yo veo en qué punto están para ver qué tenemos que no tenemos que tenemos que buscar que no tenemos que buscar les relleno una ficha y les mando un contrato hay un contrato donde nosotros nos comprometemos a cumplir todo lo que hemos dicho que vamos a cumplir y de hecho para las parejas que no conocen estos servicios porque en otros países lo primero que hace una pareja cuando se compromete es contratar un organizador pero en españa que todavía somos los grandes desconocidos aunque dicen que es una profesión en auge pero si seguimos siendo muy desconocidos pues yo como empresa que somos porque somos una sl queremos dar esa tranquilidad a los clientes que no conocen este servicio con un contrato en el cual nosotros nos comprometemos a cumplir todo lo que hemos dicho que vamos a cumplir y si no lo cumplimos les devolvemos el dinero eso es algo que creo que les da confianza para los que no nos conozcan todavía o no 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 hayan oído hablar de nosotros pues tengan la tranquilidad de que en el momento que firman un contrato con nosotros si en algún momento del proceso no están a gusto no están conformes o creen que no estamos cumpliendo pues sería la primera vez porque nunca he restituido un contrato pero se les devolvería el importe obviamente y qué le diría es una pareja que piensa que contratar una organizadora es un gasto innecesario pues le diría que que es un error que es un error porque siempre lo digo pero es verdad me gustaría a veces tener dos líneas temporales para poderles explicar y que pudieran ver en tiempo real una boda organizada por nosotros y una boda sin organizar por nosotros no digo que esté mejor que sea mejor ni peor cada una todas las bodas son estupendas y fantásticas pero sí que digo que nosotros somos optimizadores de costes nosotros lo que hacemos es coger el presupuesto y a veces sacamos oro de donde no hay porque es a lo que nos dedicamos nosotros somos negociadores natos de presupuestos somos tenemos precios preferenciales tenemos mejores precios que el cliente final obviamente es como no es lo mismo a mercadona no le cuesta lo mismo el cartón de leche que a nosotros que somos el cliente final pues nosotros como como proveedores tenemos precios preferenciales y sabemos dónde buscar lo que hay que buscar y con el precio que tenemos para buscarlo de tal forma que hay muchas veces que las novias y el presupuesto se les va porque ya no saben ni por dónde van bueno pues nosotros eso el presupuesto lo tenemos muy bien atado desde el principio muy bien estructurado y al final siempre nuestros servicios ahorran costes tiempo estrés disgustos tensiones entre la pareja que hay mucha la pareja entre las familias porque yo muchas veces digo no os preocupéis mi espalda es muy ancha cuando tengáis un problema con una mamá le decís marisa no me deja tenéis algún estilo de boda preferido o atastáis cada boda cada pareja como lo hacéis bueno yo no tengo un estilo favorito de boda para mí todas las bodas son únicas y son y son fantásticas para mí lo más importante es que la boda refleje la personalidad de la pareja si normalmente cuando viene una pareja que la chica es muy princesita he tenido muchas princesas en bambú la boda es que es muy princesa porque ella va a ser la princesa ese día y todo va a ser muy romántico y se nota porque hoy es los comentarios de la gente dicen es que es muy ella es que fíjate es justo lo que me había imaginado que iba a ser su boda porque ella es tan princesita que es justo lo que pues lo mismo y luego hay parejas que son súper cañeras y que y que su boda son pues como si fuera un festival de música pues exactamente eso es lo que tiene que ser no no tendría sentido otra cosa por tanto una temática o un estilo de boda favorito no me gustan por eso yo siempre les digo cuando me llaman por teléfono una pareja y me dice que le mande el dosier precios etcétera digo si yo no tengo ningún problema en deciros lo que cobro no tengo ningún problema porque todos trabajamos y todos tenemos que comer no tengo ningún problema en decirte en decirte lo que cobro lo que ocurre es que prefiero que vengáis a verme y que hablemos primero porque si no tenéis no tenéis feeling conmigo si yo no os caigo bien si no os doy la confianza necesaria es que ya da igual lo que cubre no lo vamos a saber en el momento porque si no no hay fluidez entre nosotros no hay un buen feeling no vamos a poder trabajar bien y por tanto no tendrá ningún sentido venir os lo explico me conocéis en persona o tenemos un skype para que podáis hablar conmigo y después si creéis que queréis trabajar con nosotros fantástico entonces yo ya os paso toda la información y ya si queréis me contratáis y si no pues tan amigos la verdad es que lo que has comentado de que vayan a verte de que de ver el feeling de conocerte de hablar nosotros también creemos que es muy importante porque pedirte una tarifa de precios puede ser muy fríos cuando no te han conocido todavía entonces creo que si realmente están interesados nosotros también le pedimos que venga que nos visiten que hablen con nosotros le aclaramos cualquier duda y le es muy importante también hablar con ellos que vean que te conozcan tu oficina tu forma de trabajar para que luego realmente también sea un punto a valorar a la hora de ver un presupuesto no sea solo unos números efectivamente por eso yo les invito a visitar mi despacho tenemos oficina en la rambla en el centro de alicante les invito a que vengan a mi despacho y vean las instalaciones y vean que realmente en quién dejan en manos de quién dejan su el día de su boda que es un día tan importante entonces quiero que me conozcan y quiero que sepan mi equipo quién es y quiero que sepan dónde estoy y quiero que sepan que si hay cualquier problema me van a encontrar enseguida eso eso es es fundamental para nosotros y por eso creo lo mismo que tú dices que un número es un número pero al final lo más importante es que ellos se bañan a casa con la tranquilidad bueno yo contratado a este fotógrafo y sé que puedo dormir tranquilo porque tenemos el mejor fotógrafo y tenemos y he contratado a esta organizadora y sé que puedo dormir tranquila me entiendes que ellos ellos sepan que contratando grandes profesionales para su boda ya lo tienen todo hecho realmente lo único que tienen que hacer ya es dejarse llevar dejarse guiar y disfrutarlo disfrutarlo no sufrirlo disfrutarlo no sufrirlo que muchos sufren y mucho hay muchas parejas que sufren más que disfrutan que yo creo que en las bodas de los novios coronavirus van a ser bodas van a ser bodas memorables de verdad estoy convencida estoy convencida que son para ser bodas inolvidables si yo lo comento con las parejas yo creo que habíamos perdido el valor también a lo mejor ya no le damos tanto valor de que te invitaran una boda de que disfrutar en una boda y yo creo que con todo esto que está pasando en las próximas bodas que hayan sobre todo las primeras yo creo que la gente va ahí a pasárselo bien a disfrutar de esa boda y a darle el valor de ese del que ese día esa pareja realmente hay que darle porque es su día y es para pasárselo bien y disfrutar con ellos ese día estoy totalmente de acuerdo estoy convencida de que las bodas de este año se va a llorar mucho de emoción vamos a llorar todo con muchísima emoción y las vamos a disfrutar muchísimo más muchísimo más van a ser mucho más intensas en cuanto a emociones porque al final lo que decimos es que ya no es un trabajo estás haciendo algo que te gusta y cuando haces algo que te gusta disfrutas con ello entonces pues estás deseando volver a disfrutar de ir a la casa de la novia con los nervios chillando la madre por allí vamos revivir esos momentos que son realmente los que nos apetece vivir y estar otra vez de nuevo haciendo bodas pues nada marisa muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros por explicar tu trabajo que muchas veces es desconocido por las parejas y creo que este vídeo le va a servir a muchas parejas para ver realmente el trabajo que hay dentro de una organizadora como tú y esperemos nada que se anime a visitarte a coger la hora esa que le has dado para pedirte consejo y que estamos seguros que no se van a arrepentir muchas gracias a ti por darnos visibilidad y sobre todo pues para que entiendan un poco las parejas que es un organizador de eventos que sobre todo somos profesionales para que estamos para ayudarles a ellos y a todos los que participan en una boda para que todo se coordine y se gestione correctamente el día de la boda sobre todo descargar a estas parejas de de todos los problemas y todos los farragoso que lleva que conlleva el organizar una boda pues nada un placer tenerte con nosotros y esperamos esperamos vernos pronto esperamos en una buena boda que tenemos por ahí juntos vale marisa venga muchas gracias sergio nada a vosotros adiós adiós i